Mi nombre es Gormela Stampanone, yo trabajo en la oficina de información técnica de Puerto Madryn, en Pro Huerta. La idea de este video de hoy es que podamos obtener semillas, autoproducir semillas de lo que se nos está terminando ya de la temporada pasada, de la primavera verano. ¿Por qué recomendamos tanto o hacemos mucho hincapié en lo que es la producción propia de nuestras semillas? Es muy importante para que no podamos depender de un mercado o no tengamos que estar esperando si llegan las semillas de Pro Huerta o no y a la vez ya las tengo en casa y arranco la huerta cuando quiero. ¿Qué significa autoproducir semillas? Bueno, autoproducir semillas significa que yo voy a ir a mi huerta, voy a elegir la mejor planta que tenga y la voy a dejar seleccionada para de ahí cosechar mi semilla. ¿Cómo yo selecciono mi mejor planta o qué miro? Le voy a mirar el color, el vigor, cómo va creciendo esa planta, qué fruto me está dando, que no se enferme. Básicamente voy a elegir siempre la mejor planta o la más linda que yo veo en mi huerta y la dejo al fecha. También voy a sacar semillas de los cultivos de los que más consumo, no sé, si mi casa, mi familia, nosotros consumimos mucha acelga, voy a tratar de cosechar esas semillas de acelga. También el caso del tomate que son una semilla cara a veces ir al mercado a buscarla, yo me las puedo producir, las semillas que me entregó Pro Huerta, por ejemplo, yo puedo agarrar, selecciono mi tomate y de ahí voy a obtener la semilla, ¿no? Como les decía, entonces las semillas que vamos a aprender a cosechar y a conservar para mi próxima campaña van a ser de los cultivos de primavera a verano que yo tenía mi huerta. En este caso yo tengo un zapallo anco, un tomate, acá hay más tomates y tengo ajíes. Y también tenemos albahaca y rabanito. Primero vamos a empezar por cómo cosechamos las semillas de zapallo. Lo primero a tener en cuenta es que la planta de zapallo debemos elegir la mejor, eso lo elegimos. Entonces el zapallo también debe ser el mejor. Este es un zapallo sanito y para sacar la semilla tiene que tener por lo menos un mes de cosecha, ¿no? ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos el zapallo y que ya es un mes que yo lo coseché, hacemos un corte transversal. Acá vemos todas las semillas que tenemos, las vamos a ir sacando con una cucharada y las vamos a ir volcando acá donde yo tengo agua, ¿no? Va a salir semilla y va a salir esa pulpita junto. Lo ideal es lavarla para que esa pulpa no me interfiere ni me pudra la semilla. Saco bien todo. De más está decir que este zapallo es para consumir, ¿no? Lo pueden comer tranquilamente. Acá tengo más, saco, la semillita voy sacando, no me quedo ninguna. Acá tengo agua y vamos a ir separado y lavando. Las que yo voy lavando las voy a esparcir sobre una servilleta de papel. Estas que fui separando, voy a esparcir varias. Así haré con todas las semillas que tengo. Lo que no tienen que quedarme es como acá que están amontonadas. Yo después tengo que, antes que se empiece a secar, separarlas, ¿no? Aprovechar y separarlas. Y así, ¿algunas la pueden lavar o no? Yo recomiendo que las lavemos para que se despegue más fácil toda la pulpa que tenemos. Una vez separaditas las ponemos al sol hasta que se nos sequen bien. Y una vez seca, como acá, que esto lo estoy haciendo yo hace un tiempito atrás, vamos a buscar un sobre de papel de diario, de madera, hoja. Le voy a escribir qué variedad es, cuándo lo coseché, a dónde lo coseché y acá voy a volcar mis semillas ya secas. Entonces, yo para la temporada que viene, en septiembre, octubre, cuando arranquemos con la huerta de primavera-verano, yo ya tengo mis semillas de zapallo anco en casa. Otro fruto que yo coseché de mi huerta y le voy a extraer la semilla para mi próxima temporada es el tomate. Este es un tomate redondo. El tomate tenemos dos posibilidades de sacarle la semilla. Hacemos un corte transversal también. Ahí vemos que en el interior se encuentran las semillitas de tomate con algo gelatinoso que ustedes lo tocan así y es como una gelatina. Eso es un musílago que protege a la semilla. Tenemos que tratar de que eso no se almacene ni lo guardemos porque me va a poner fea la semilla, me puede generar hongos. Una opción que hacemos es exprimimos las semillitas dentro de un frasco, todas las semillitas. Siempre está de más decir que esta fruta, yo después la voy a consumir, no voy a desechar si está el tomate. Acá pusimos nuestras semillas y les ponemos agua. ¿Hasta cuándo? Y cubrimos de agua la semilla. Ahí nomás. Lo tapo, yo ahora me olvidé la tapa, pero lo tapo y lo dejo de dos a cinco días. Eso fermenta y la semilla decanta y arriba me queda todo lo fermentado. con un colador, no lo voy a hacer ahora porque no voy a poder, pero tiro todo y abajo la canilla la puedo ir lavando y solo me queda la semilla. Una vez que me queda la semilla, agarro nuevamente una servilleta de papel y al igual que el zapallo, las distribuyo todas uniformemente acá. Las dejo secar al sol y una vez seca, las guardo. ¿Cómo las guardo? Si coseché mucha cantidad, busco un frasco, pero seguramente no coseché muchas, coseché de uno. Hago sobrecitos como esto que yo tengo hecho de distintos cherry que estuve cosechando y los envaso acá y los guardo en un lugar oscuro. Otra forma es directamente, directamente vamos a extraer la semillita sobre la servilleta de papel. O un papel que absorba la humedad, ¿no? Un papel, una hoja, algo. Y ahí las vamos a desparramar. También las vamos a poner al sol y el mismo procedimiento. Una vez que se seca, se sale el musílago y las podemos ya almacenar en nuestro sobrecito. Bien, de la misma familia que el tomate, tenemos los morrones y los ajíes. Yo acá tengo ají. Esto es ají. ¿Cómo saco la semilla de los ají? Lo corto acá. Hago un corte transversal, horizontal, longitudinal, perdón, eh, disculpen. Y acá veo toda la semilla, ¿no? Esta semilla las voy a poner sobre una hoja. Es siempre casi el mismo procedimiento, con lo que es fruto. Lo voy poniendo en una hoja así, desparramada. Estas están un poco más secas, no tienen el musílago como el tomate. Las pongo ahí, una vez seca, las almaceno de la misma manera que las demás semillas. El único cuidado es que si hacemos ají picante, no llevemos después de hacer este trabajo las manos a los ojos, ¿no? Ya sabemos las consecuencias. Anteriormente, estuvimos viendo cómo sacar semillas de frutos, de frutos carnosos. Porque esto también sería un fruto lo que vamos a ver ahora, ¿no? La semilla siempre se encuentra dentro del fruto. Ahora vamos a ver cómo sacar semillas de estas inflorescencias o vainas que tenemos. Por ejemplo, acá les presento, esta es una albahaca, todos la deben conocer. Y ven que empieza a haber colores más pardo y más verde. Bueno, yo, para sacar esa semilla, mi vaina, mi inflorescencia, disculpen, tiene que estar toda parda. Acá tengo verde, tengo diferentes colores. Pero lo que puedo hacer es cosechar y empezar a cosechar algunas en forma escalonada. Cosecho y las guardo en un lugar donde se terminen de secar, ¿no? Otra señal de que me dice que esta semilla ya está para cosechar es mis hojas secas. Ustedes sabrán que la albahaca es de temporada primavera-verano. La siembro en la primavera y en este momento, a mitad de abril, puedo estar cosechando las semillas para mi nueva temporada. Bueno, una vez que yo coseché mis inflorescencias, lo que hago, las tengo que trillar. La famosa trilla que se dice porque acá adentro, acá adentro se encuentran las semillas, como decimos. Hay varias formas de trillar. Una es agarrar la que vamos a nosotros, agarramos una hoja, ponemos, o una bolsa de papel, y con la mano hacemos presión y vamos aplastando todo, ¿no? Esto por ahí les falta un poquito de que se seque, pero... Saco los palitos. Las vuelvo a juntar y vuelvo a aplastar así, ¿no? Aplasto, lo llevo... Y acá empiezo a ver la semillita de albahaca, que es muy pequeña, casi no se ve. Es color negra. Y lo ideal sería tener unas arandas. Yo como no tengo, voy a improvisar con lo que tengo, que sería un colador. En este colador, vamos a ir soplando, sacando los restos que no me sirven de la cosecha. Si yo soplo, la semilla es más pesada que las hojitas o los pétalos secos. Es un trabajo muy entretenido para aplicar en esta cuarentena, les digo. Como ven, cada vez me está quedando menos... ¿Cómo se llama? Desperdicios. Y me están quedando lo que son las semillas puras. Ahí tenemos todas las que es las semillas puras. Lo mismo, como hablamos antes, esto pueden hacerlo fuera, ¿no? En el patio para no ensuciar la casa. Yo tengo un sobre, acá, ya con todo colocado. Y acá adentro tengo mis semillitas guardadas. Lo mismo pasa con yo coseché estas vainas de rabanito. Es exactamente lo mismo. Tal vez es más fácil porque yo rompo con la mano y el rabanito es mucho más grande. Vemos así, trillamos o trillamos como les enseñé con la hoja. Trillar es separar la semilla de los restos del fruto. Lo vuelco acá. Lo mismo. Como es más liviano que la semilla. Y acá no sé si se puede ver, tengo mis semillas de rabanito. El rabanito lo puedo sembrar cuando quiero, todo el año. Y así es como que obtuve semillas de albahaca, de rabanito. Sacamos semillas de tomate para la próxima temporada. Sacamos zapallo. Ají. Y así con todas las plantas que tenemos en nuestra huerta, podemos ir seleccionándola y tener nuestra propia producción de semillas. Hacernos como nuestro banco de semillas propio, digamos, ¿no? Bueno, estuvimos hablando mientras hacíamos el video de cómo se conservan, cómo las guardamos. Pero repasémoslo porque me parece muy importante el tema de cómo conservarlas una vez cosechadas. Sobres, sobres de papel, bien cerrados, bien herméticos. Si es mucha cantidad, la selgada, mucha cantidad de semillas. Un frasco cerrado herméticamente, rotulado con la variedad, la fecha de cosecha, el lugar que lo coseché. Si ven que quieren poner otros datos o algo más, lo colocan en el rótulo. Una pregunta que me van a hacer, ¿dónde los guardo? Bueno, los guardo en un lugar oscuro y fresco. Y otra pregunta que pueden llegar a preguntar es, ¿cuánto me dura guardar esa semilla? O sea, muchas veces depende de la variedad. Hay semillas que duran más años, hay semillas que duran menos. Pero si yo las tengo bien, herméticamente cerradas, bien, el lugar que esté seco y oscuro y fresco, duran varios años. Así que, bueno, no es excusa ponerse a cosechar semillas, no demanda tanto tiempo. Es una tarea más que tenemos que hacer en la huerta para producir nuestras propias semillas y nuestros propios alimentos. Seguramente quedaron un montón de dudas. Los invito en las páginas de INTA y de Pro Huerta, está este manual que es muy práctico, de producción de semillas. Así que, acá pueden encontrar todos los que estuvimos hablando y demás hortalizas y frutos que no hemos llegado a hacer. Y bueno, es hora de cosechar semillas para nuestra próxima temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.